Música En mi sepelio, no quiero que me odores No quiero que traigas flores ni velas, no por favor En esta vida, siempre me engañaste Siempre te burlaste de mi cariño Siempre te burlaste de mi pobre corazón ¿Qué tal conciencia? Tendrías de llorar Y reclamar toda vivencia y mal amor Tus hermanitos, siempre me odiaron Siempre te llevaron por mal camino Siempre te burlaste de mi pobre corazón Música Si muero lejos de mi hogar, será por culpa de tu traición No quiero tu llanto fingido, porque tú nunca me amaste Si muero lejos de mi hogar, será por culpa de tu traición No quiero tu llanto fingido, porque tú nunca me amaste Música 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 Música